¿Sabía que la lactancia materna es un momento de conexión física emocional entre la madre y el bebé? ¿Que tiene consecuencias positivas en el desarrollo de tu niña o niño? Por eso, darle lactar a tu bebé es muy importante, especialmente durante el primer año de vida. Con la lactancia, tu bebé desarrollará una sensación de seguridad y cuidado que le permitirá confiar en el entorno que le rodea. Antes de dar de lactar, es importante lavarse las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. De esta forma, se previene enfermedades. Hoy te presento algunos consejos para una lactancia materna exitosa. Cuando nazca tu bebé, pide que sea colocado inmediatamente en tu pecho para que le brindes calor y afecto. De esta manera, se estimula el inicio precoz de la lactancia materna. Es importante que amamantes a tu bebé dentro de la primera hora, después de haber dado a luz, para que reciba el calostro, un líquido amarillento rico en proteínas, vitaminas y minerales, que lo protegerá de enfermedades. Después de tres o cuatro días, el calostro se convertirá en leche madura, más blanquecina, que contiene energía y nutrientes, para que tu bebé crezca fuerte y sano. Durante los primeros seis meses, aliméntalo solo con leche materna, cuantas veces tu bebé te pida. Así, fortaleces las defensas del bebé y lo proteges de muchas enfermedades. Si tu bebé está enfermo, dale de lactar más veces al día y durante más tiempo, para mantener sus defensas altas. Utiliza una postura adecuada que ayude a la producción de leche y genere un momento placentero de conexión para ambos. Por ejemplo, acomódate sentada o echada, en una postura cómoda y relajada. Si estás sentada, usar una silla para apoyar tu espalda y brazos. Una caja para acomodar tus pies. Si estás echada, usa almohadas detrás de la espalda. Asegúrate que la cabeza de tu bebé esté descansada. Acércalo a tu pecho y coloca el pezón en su labio inferior, para que abra la boca y con ella cubra la mayor parte de la areola. Sostén tu pecho delicadamente con tu mano en forma de C. Empulgar encima de los otros cuatro dedos por debajo del seno. Dale de lactar alternando tus pechos y recuerda hacerle botar el chanchito. La lactancia materna es un momento de encuentro con tu bebé. Mírale, háblale, acaríciale para fortalecer el vínculo de afecto y confianza. Es importante que el padre u otro miembro de la familia participe acariciando a tu bebé. También puede hablarle o cantarle. Recuerda, toda mujer está preparada para producir una buena cantidad de leche para su bebé. Mientras más veces láctea el bebé, se producirá más leche, sin importar el tamaño de los pechos o senos. Continúa la lactancia materna después de los seis meses de edad porque es un importante aporte nutricional en su alimentación. Contiene las calorías y grasas que necesita tu bebé conforme va creciendo. Ya sabes, con una lactancia materna exitosa, la niña o el niño es más activo, tiene mejor desarrollo y está listo para aprender mejor. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú Gracias por ver el video.